¿Primera vez que ocurre esto? Primera vez conmigo, la primera vez, perdón. Tras una gresca producida entre ambulantes y policías municipales que terminó con el saldo de un policía municipal golpeado, identificado como Joner Ruiz Vázquez, de 21 años de edad, el hecho ocurrió en la intersección de los Girones, Tawantinsuyo y Nicolás de Pierola. El responsable de los agentes policiales manifestó que reforzarán las medidas para evitar la presencia de ambulantes que ocupen las calles. Joner Ruiz Vázquez, agraviado, señaló que él estaba cumpliendo su deber. Al ver una situación inusual, llegó a pedir a los comerciantes a que no ocupen la vía pública, siendo respondido con agresión, que llegó incluso hasta el robo de su equipo celular. ¿Vende frutas? Vende frutas. Estaba en la vía pública, y después de que se retiran de acá, y a la señora le convencieron todas las veces conchuelas, señora. Yo le dije, señora, todas las veces conchuelas. Yo le dije, para mandar a mi grupo, que sea, para... ¿Quién me ayudan a retirar a los confinantes de penas, pues? Ahí es, tú, vende la espalda. Han venido, tres, cuatro más veces habrán venido, me van a agarrar de ahí, me van a probarse. ¿Es la primera vez que ocurre esto? La primera vez conmigo, la primera vez, perdón. Como piensa, hay varias veces en penas acá. ¿Cuando a ustedes le llaman la atención, sí, perfecciones de mala madera? No, las veces así. No, las veces así. Las veces así que ocupan, no sé más adelante, que se pongan. Los clientes se ponen ahí en la vereda. Por peculiar del paso, ¿no? A ver, el celular también ellos. Hasta el celular me han robado. ¿Tambito, te han robado el celular? No, no, no. ¿Cuántos han agarrado y cuántos han sido? Tres, tres o uno es más vencido de la señora y la señora me ha agarrado. Agarrar lápiz cuando puede defenderme ahí. Me ha agarrado. ¿Tú estabas solo? ¿Tú tenías colegas en ese momento? Bueno, estaría detrás de esa, tomar de ese yo, ¿no? Sí. Me ha agarrado. Me queda solo ahí, pero... Ahora usted ha procedido a denunciar a ese sujeto. Bueno. ¿Sabes el nombre de esta persona? Sí. Por su parte, Luis del Castillo, responsable de la Policía Municipal, indicó que todos los días piden a los ambulantes no invadir las veredas. Sin embargo, un rato hacen caso, luego vuelven a lo mismo, más aún en estas épocas. Mira, todos los días se expanden a nosotros para sacar a este señor. Pero nosotros les limpiamos a todos. Ya. Pero dejamos un ratito a todos los ambulantes. Ahorita es un caos ahorita, sí. Pero hacemos lo que podemos nosotros. Esto se ha vuelto incontrolable en este momento, ¿no? Sí, sí. Incontrolable, pero se controla. No se cambió las veredas, ¿no? Las veredas me hay que controlar porque... El señor de la Cádiz dice que se... El señor de la Cádiz dice que va a dejar trabajar, pero ordenadamente, con protocolos. O sea, hacemos lo que podemos, ¿no? Las veredas estén libres, sí. No falta un malcriado que te falte respeto. Esto puede cambiar las cosas, ¿no? Para los comerciantes, ¿no? Con esta agresión a ustedes, ¿no? Esta agresión se da descontina. Siempre nos golpean. Nosotros somos los mal vistos. Nosotros somos los mal vistos, pero nosotros estamos ahí, ahí trabajando todos los días con ese ímpio, ¿no? Finalmente, el responsable de la policía municipal manifestó que esta situación no volverá a pasar, ya que redoblarán la seguridad y constantes operativos, porque harán prevalecer la autoridad. Sí, señor. Sí, señor. Ajá. Que ahorita estamos repartidos, estamos abocados aquí al Mercado 2. Puedes saber, no estamos tanto por acá, pero ya de aquí esto ha pasado. Vamos a resolver bien los servicios. Más aquí, más continuo acá. Más fuerte. Se pueden trabajar acordeadamente con los serenos, ¿no? Sí, se trabaja siempre con los colegas serenos. Se trabaja siempre con la policía. Sí, se trabaja generalmente. ¿Es suficiente el personal que ustedes tienen o falta? Falta, falta, señor periodista, falta. ¿Cuánto? Somos 32, pero ustedes 32 solamente estamos, trabajamos, aquí estamos solamente 4, 3. Ustedes estamos con otros servicios, no alcanzamos, no. Para decir que unos 50, 50 pusimos ahí todavía para poder cumplir un buen servicio todo, ¿eh? Falta personal. ¿Qué decirles en todo caso a los comerciantes ambulantes? Eh... No, que a los comerciantes ambulantes, sí, que tengan respeto a las reglas de ordenanzas. Porque te apoya una ciudad y se cumple las ordenanzas. Y la gente piensa que... Aquí te apoya ordenanzas, ¿no? Dicen la gente que... Que trabajen ordenadamente. ¿Están advirtidos que ustedes van a reforzar en todo caso a todos los medios? Están muy advertidos que los servicios van a reforzar y los objetivos van a ser continuos. Con decomiso va a ser ya.